Carolina, ¿cómo ha pasado la noche? ¿Qué han sabido ustedes? ¿Dónde están en estos momentos? Y se puede, por supuesto, en toda la medida de lo posible, de lo que tú puedas revelarnos. Entiendo yo que están en plena investigación, pero ¿cuál es la situación hoy día? Agradecer por este espacio. Yo junto a mis tres hijos están bien. Estamos en un lugar seguro, gracias al cuidado de la Embajada de Chile. Por otro lado, respecto a mi esposo, ayer tuvimos un contacto telefónico y pude hablar con él. Él dijo que estaba bien, que no le habían hecho daño. Y bueno, fue algo rápido, solamente intercambiamos esas palabras. Por ahora, no han habido más negociaciones. Y sí, obviamente, estamos esperando que eso se pueda realizar. Por otro lado, estamos esperando la intervención de la policía haitiana. Sabemos que tienen muchas limitaciones, pero no vamos a aceptar que sean indiferentes a esta situación. Porque se trata de un padre de familia, se trata de un chileno. Y bueno, todos sabemos cuánto Chile ha apoyado y apoya a Haití. Así que no vamos a aceptar ningún tipo de indiferencia. Sino que estamos esperando que actúen lo más rápido posible para el rescate de niños. Carolina, ¿cómo han pasado estas horas? Tú eres mamá de tres niños. Esteban es el papá de estos niños también. ¿Cómo han pasado estas horas? Me imagino que haciendo además muchos trámites. Pero si nos puedes contar también qué se ha hecho durante estas horas. ¿Qué has podido hacer durante estas horas? Bueno, yo actualmente estoy priorizando hablar con los medios. Y aunque no es mucha la información que puedo entregar, ese equipo con que me vean y puedan escuchar desde mi boca, eso va a transmitir mucha tranquilidad y claridad. Que es lo que más necesitamos. No hay que estar compartiendo información que no es necesaria, sino realmente la verdadera historia. La historia real que es la que yo estoy entregando. Mis hijos están bien. Mi hija obviamente pasó por un momento muy traumático porque estaba en el vehículo con mi esposo cuando lo secuestraron. Y bueno, gracias a Dios. Ustedes saben, han escuchado la historia. Ella pudo dejar del vehículo y regresar a casa. Y hasta el momento la veo bien, aunque las horas del miércoles fueron muy difíciles. Hoy, ya 48 horas después prácticamente, la veo mucho mejor. Entiendo que es un proceso largo el que ella va a tener que enfrentar. Y bueno, toda la familia en general, pero ella que vio y que presenció, es un poco más traumático porque las imágenes y todo te quedan ahí en la mente. Así que eso. Mi bebé está bien. Ella no entiende. Solamente pregunto por papá. Así que no entiende tanto. Y mi hijo mayor, bueno, sí, entiende todo. Así que él también está preguntando. Él quiere ser un futuro policía haitiano. Así que él me hace preguntas muy, muy profundas, como por ejemplo, ¿por qué la policía no va a buscar? Entonces, claro, son preguntas muy difíciles de responder a un niño de nueve años. Pero bueno, sabemos que todo esto ha sido permitido por Dios. Y bueno, me atribuyo, sí, tener que decirle a todos los que escuchen esta nota de que nosotros somos hijos de Dios, somos cristianos. Y nada de lo que está pasando está fuera del control de Dios. Sí está fuera del control de todos nosotros, pero no está fuera del control de Dios. Y esa es mi tranquilidad. Esa es la tranquilidad de mi esposo. Yo lo escuché. Yo sé cuando él está preocupado y cuando él no está preocupado. O cuando él logra hablar con tranquilidad. Y él me habló con mucha tranquilidad en las dos llamadas que tuvimos. Y bueno, la familia también. Bueno, gracias a Dios somos todos cristianos. Entonces todos tenemos como esta fortaleza que los que no son cristianos no van a entender. Y Iván está diciendo cómo esta mujer está hablando. Pero bueno, se trata de eso. Sí, Carolina, quería preguntarte antes de pasar a otras preguntas precisamente eso, porque nos ha llamado mucho la atención la serenidad con la que tú has hablado. Pero viendo también hacia atrás los videos que ustedes comparten en sus redes sociales, como que siempre tienen esa calma. Aunque esta situación es súper complicada. Nosotros en Chile estamos muy pendientes de lo que está pasando. Y bueno, quizás nos cuesta entender un poco esa serenidad con la que tú hablas. ¿Estás tranquila? Estos momentos, estos últimos minutos de esta mañana, por ejemplo, han sido peor para, digamos, emocionalmente para ti. ¿Qué sientes en este momento? Bueno, en este libro, la Biblia, que es el manual de nosotros, los cristianos, tenemos muchas historias así y peores, que han ocurrido en diferentes partes de la historia. Así que lo que le está pasando a mi esposo hoy no es algo nuevo para los cristianos. Sabemos que es algo que puede ocurrirle a personas que están expuestas como nosotros. Nosotros estamos en Haití súper expuestos porque trabajamos en una zona súper humilde donde todos saben dónde vivimos, nuestros horarios. Por más que nosotros cambiemos constantemente por causa de la inseguridad actual del país, nuestros cronogramas, las personas saben dónde vivimos, qué hacemos. Entonces, como misioneros, no hay forma de esconder. Nuestra vida es súper expuesta porque trabajamos ayudando a los niños, a los jóvenes y a las personas de aquí, de Puerto Príncipe. Entonces, como te decía, yo estoy segura que mi tranquilidad y mi paz es saber quién está cuidando a mi esposo. Sí sé que humanamente hay que hacer muchas cosas. La policía haitiana se tiene que movilizar, la policía de Chile también, va a estar todo en la logística, etc. Yo, en todo lo que pueda ser útil para negociar o lo que sea que tenga que hacer, lo voy a hacer. Pero el que está con mi esposo en ese lugar no somos nosotros. El que está en ese lugar es Jesús. Entonces, yo puedo estar confiada, puedo estar tranquila. Es como cuando tú dejas un hijo o alguien que tú quieres con alguien de confianza. Entonces, si esa persona te llama y te dice, mira, tu hijo está enfermo, tú te vas a angustiar a la distancia, pero tú sabes que aunque tú no estés ahí, lo están cuidando. Entonces, como esa sensación es lo que yo estoy experimentando. Aparte, tú no te imaginas el apoyo de la Embajada de Chile. O sea, yo soy de Uruguay y hasta voy a tener que empezar a hablar como chilena porque se han pasado en el cuidado conmigo y con mi familia. Solo puedo agradecerle a Dios por la vida de cada uno, cónsul, embajador, policía. Bueno, de verdad que son familia. Después de esta, no sé, hay que hacer un asado. Carolina, quería preguntarte porque sabemos que en la primera comunicación les pidieron una cantidad de dinero. Corrígeme, si me equivoco, 100 mil dólares. ¿Qué han pensado ustedes? Confían plenamente en el trabajo de la policía. Yo no sé si tú también me lo puedes revelar. Si no me lo puedes revelar, no hay problema. Pasamos a la siguiente pregunta. Pero, ¿cuál es la situación actual respecto a eso? Porque estamos hablando de un secuestro, piden un rescate, pero también hay un movimiento completo y tú has reconocido también en esta entrevista, como también lo han dicho muchos medios de comunicación, lo limitado que puede estar la policía aiviana. Pero, ¿qué han pensado ustedes con respecto del dinero? Estamos en una situación muy delicada de secuestro y siempre generalmente en estas situaciones piden dinero. Y ya lo hemos visto también con los 17 misioneros que secuestraron el año pasado. ¿Cuál es la situación respecto de eso, de la solicitud de rescate que ellos están pidiendo? Bueno, aquí los secuestros actualmente son por dinero. Difícilmente que sea alguna justa de cuentas o algo. En nuestro caso sabemos que es por dinero. Nosotros no le decimos mal a nadie acá, solo lo hemos hecho bien. entonces sabemos que son personas que lo único que quieren es dinero y es eso lo que están pidiendo. Como ustedes saben, o quizás hay personas que no entienden mucho del tema del secuestro, pero que más que han mirado alguna película, eso te puede ayudar. Las negociaciones dependen de muchos factores y a la verdad dependen muy poco de nosotros. Así que por más que tengamos mucha disponibilidad, por más que haya mucha formación al respecto, por más de que haya mucho apoyo, eso es algo que al transcurrir de las horas y cuando haya contacto con los secuestradores se va a saber. todo lo que uno diga ahora es especular. Pero en efecto, si hubo una solicitud de dinero, ayer nos revelaron al menos esos detalles, una solicitud de 100 mil dólares respecto de lo que está sucediendo ahora, o eso ha cambiado con el otro llamado que recibiste. No escuché bien, tengo una muy mala señal y lo escuché bien tu pregunta. Sí, quería preguntarte si en efecto hubo una solicitud de dinero, pidieron 100 mil dólares específicamente, han pedido menos, han pedido más, o eso realmente no pasó. Bueno, hubo sí un pedido de dinero, pero no podemos hablar sobre cifras ni nada de eso, esa información no la podemos ofrecer, así que también les pedimos a los medios que sean muy cuidadosos con eso, no tenemos que estar hablando sobre ese asunto. como les digo, las negociaciones se van a estar afectuando y temas tan delicados como quien dice de hablar de eso no se va a poder compartir. Eso va a ser algo que lo va a manejar que lo vamos a manejar de forma como más cuidadosa, capaz que después que todo esto pase vamos a poder dar detalles. Pero ahora yo no estoy autorizado a hablar de eso. Carolina, ojalá la pronta liberación de Esteban. ¿Cuál es el plan? Ustedes tienen que quedarse en Haití, yo entiendo que la familia de Esteban está, creo que perdimos tu cámara. ¿Me escuchas? Ahí. Ustedes tienen que quedarse en Haití, son dos preguntas la verdad. ¿Ustedes confían en el trabajo de la policía actualmente, por lo que he podido escuchar, pero quiero que me lo confirmen si es así, si confían ustedes en el trabajo de la policía y cuál es el plan después de la liberación que estoy seguro que va a suceder pronto, ojalá que se sea. ¿Cuál es el plan? ¿Ustedes tienen que quedarse en Haití y tienen que emigrar? No, todavía no hay una ruta tan clara. Todavía se están haciendo gestiones para que haya claridad en los operativos que se van a estar haciendo. Nosotros como familia, yo, mi esposa, bueno, hasta que no tenga mi esposo no me muevo de Haití. Así que esperaremos a su rescate primero y sí, obviamente, después, estando juntos, no solo deseamos, sino que necesitamos viajar a Chile para poder recuperarnos de toda esta crisis, situación tan compleja, aunque obviamente tenemos claro que nuestro trabajo va a seguir siendo en Haití, pero necesitamos obviamente un tiempo de recuperación también para poder abrazar a nuestra familia y a nuestros amigos que tan preocupados también están frente a lo que estamos viviendo. Mi esposo es un hombre honesto, muy amado, entonces muchas personas están sufriendo, no solo yo, somos muchos, somos muchas personas que realmente deseamos profundamente que el gobierno haitiano, que la policía de Haití, que el gobierno chileno continúe avanzando para que esto pronto se pueda resolver. Carolina, ya para terminar necesitamos, no sé si un dato que tú me puedas dar, pero necesitamos hacer como una para poder entender el mapa en qué lugar fue interceptado tu esposo y cuánto caminó tu, cuánto comitó Guevara, cuánto caminó Guevara, no sé si esa ubicación tú me la podrías enviar por WhatsApp, la calle exacta hasta dónde para poder hacer un recorrido virtual para poder situar dónde exactamente está. No podemos ofrecerle esa información porque resulta que es donde tenemos nuestra casa y nuestro centro. Entonces, como todavía no hay ningún plan de cambio de localización o algo de eso, aunque yo no estoy ahí, no podemos poner en riesgo la vida de nuestros vecinos y todo eso, necesitamos cuidar mucho también eso. Pero bueno, fue en Puerto Príncipe y lo que sí pueden estar tranquilos de que la información es que mi esposo sale de nuestra casa y del centro educativo que tenemos aquí en Haití y a aproximadamente 500 metros de nuestra casa ocurrió el incidente donde estos dos hombres con armamento entran en nuestro vehículo y ahí es que, bueno, le ordenan a mi esposo pasar hacia atrás y ven a mi hija y ahí mi esposo pudo intervenir para para que no se la llevaran a ella y bueno, ellos se dieron a eso lo que nos llamó mucho la atención así que ella regresó a casa bueno, todos entienden el contexto desesperada y bueno, cuando se calmó me pudo dar detalles de todo lo ocurrido. O sea, tu niña caminó 500 metros de vuelta sola y llega al centro llega a tu casa me imagino como una crisis ¿cómo fue ese momento? Bueno, fue bien como extraño porque como te digo ella había salido con su padre entonces cuando regresa sola gritando de 100 meses llevar a una papá fue bien angustiante y a la vez el alivio de saber de que de que ella estaba conmigo como ustedes saben aunque obviamente uno no quiere que nadie tenga que enfrentar una situación así siempre va a ser más conveniente un adulto que un niño así que por ese lado también vi el cuidado de Dios este por mi familia y ya bueno me contó toda la situación pero como les digo fue difícil poder enfocarme y tenía que actuar tenía que empezar a llamar a la policía y todo eso entonces la verdad lo que hice fue tranquilizarla lo máximo que pude pero también estar haciendo llamadas mientras la bebé lloraba y mientras mi hijo también estaba súper preocupado entonces fue un momento súper tenso difícil este pero bueno nada que que con una confianza en Dios no se pueda superar así que bueno ahí juntos como familia le pedimos a Dios que guardara a nuestro a papá a mi esposa y recibimos una paz que no tiene sentido humanamente hablando o sea no nadie me va a entender solamente los que conocen esa paz pueden entender y con calma pude seguir tomando otras decisiones luego de 20 minutos aproximadamente llegó uno a un operativo de policía junto a un amigo de confianza nos vinieron a buscar y nos llevaron a un lugar seguro Carolina te agradezco mucho por atendernos estos minutos de verdad estamos contigo sinceramente bueno esperamos que que esto se resuelva pronto que esté de nuevo muchas gracias ya gracias 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 gracias